Hoy vamos a dibujar una vaca al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar una vaca al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando un óvalo, un óvalo, una cosa así Vamos a ponerlo en esta dirección, así un poquito inclinado, y que ocupe más o menos este tamaño Ahora vamos a dibujar una línea curva en la parte de abajo, así como dividiéndolo Aquí vamos a poner un puntito, bueno un circulito chiquitito y aquí otro Ya tenemos hecho lo que sería el morro, ahora aquí vamos a dibujar una curva y aquí otra curva Y ahora dibujaremos una más grande y otra más grande Tenemos hechos los ojos y bueno vamos a dibujar la parte del cuerpo, vamos a borrar esta parte de aquí Y vamos a añadir una línea así, ¿vale? y otra así Luego aquí una curvita como esta y unimos las dos líneas, así Vale, ahora dibujaremos aquí como un óvalo muy pequeño Aquí dibujaremos una línea recta con una rayita ahí como si fuera una Y pero invertida Ahora dibujamos aquí una línea y otra línea Vale, vamos ahora a dibujar la parte de la cola que será una curvita así Y aquí como forma de hoja, así Genial Una curva más por aquí y ahora vamos a aplanar un poquito esta parte de aquí arriba Vamos a aplanarla, vamos a ponerla un poquito más Más planita y vamos a dibujar los cuernos Vamos a dibujar un cuerno por aquí Otro cuerno por acá Una orejita Y otra orejita Vale, bueno, ahora vamos a utilizar el rotulador para afinarlo todo mucho más Esta parte la haremos así Giraremos el papel para terminar esta curva Así Vale Ahora continuamos por aquí Esto le hacemos una línea interior Aquí igual Vamos a unirlo Por aquí haremos así Los ojos incluso los voy a bajar un pelín más Un poquito más abajo Así Esta línea la vamos a poner así como muy finita Y discontinua La parte de aquí la vamos a colorear así Bueno, colorear e intintar así Ya estoy pensando en colorear el dibujo Pero bueno, todo llegará Este otro cuerno Vamos ahora con esta parte de aquí Esta por acá Le vamos a poner aquí con un triangulito En la pata trasera Esto por aquí La cola Así Bueno, pues ya tenemos entintado nuestro dibujo Ahora lo que vamos a hacer es borrar todo el lápiz Y empezar a colorear Vamos allá Ya están aquí los cuatro cuentos de Jape Cuatro historias maravillosas con cuatro personajes que os van a encantar Lo podéis encontrar en cualquier librería de España Así que no os lo perdáis Bueno, espero que ya tengáis vuestro dibujo borrado Y ahora procedemos a colorear Las manchas de los ojos van a ir de color gris oscuro No vamos a utilizar un negro puro Porque si no, no vamos a ver los ojos Ahora tenemos que esperar un poquito a que se seque Pero ya más o menos se va viendo los ojos Eso es lo que os recomiendo siempre Que no coloreéis de negro puro Porque si no, no se ve el dibujo Por aquí también le vamos a añadir una manchita Y le vamos a colorear esta parte de la cola Ahora vamos a utilizar un tono de piel clarito Para la parte del morro También por aquí le vamos a poner un poquito Y oye, se me ha olvidado colorear las pezuñas Que también van de color gris oscuro Las patas Por aquí Por aquí Genial Y con este mismo color que hemos utilizado Para colorear el hocico Bueno, el morro Vamos a colorear una oreja El interior de la oreja más bien Y la otra ¿Vale? Y le voy a añadir un poquito de gris oscuro A esta oreja por ejemplo Vamos a dejar una oreja blanca Y la otra negra Genial Ahora vamos a utilizar un gris muy clarito Que siempre tengo por aquí Para darle un poquito de sombra Por ejemplo aquí a los cuernos Así Por aquí debajo también ¿Vale? Añadiremos una línea por aquí Y otra por ahí Y bueno, con este último detalle Hemos terminado a nuestra vaquita Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos porque Pronto volvemos con otro vídeo Jiji ¡Buba! La 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 la... La 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 la... ¡Suscríbete al canal!